Hoy en la gran inauguración de reto infantil saludable aquí en el gran gimnasio que nos apoya reto con reto Sport World, uno de los mejores gimnasios de Hermosillo y vamos a ver, vamos a conocer a los participantes y por supuesto a las personas que nos van a ayudar a hacer posible todo este gran sueño ¡Acompáñanos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En primer lugar yo lo veo como un éxito, va a ser difícil por la edad propia de los niños, pero al mismo tiempo son más dóciles de manejar por lo tanto yo veo esto un éxito ya en estos niños con el favor de Dios Perfecto, ¿qué nos puede comentar sobre este reto? Bueno pues vamos a empezar, es un gran reto, un reto personal para cada uno de los muchachos y niños que están empezando Estamos muy muy contentos de participar con muchas ganas, mucho entusiasmo, igualmente vamos a trabajar con los papás, la idea es que se diviertan, que gocen y que al final se sientan muy felices, muy entusiasmados de seguir y que se vean ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estamos Luis Alberto? Muy bien Luis Mario, ¿cómo estás? Muy bien aquí, bueno, cuéntame un poquito para ti qué significa este gran reto infantil saludable Es más que un reto, imagínate la salud de 20 niños en manos de los expertos de la empresa de Proyecto Puente es todo la verdad pues un compromiso de dar resultados a los padres de familia, más que un reto es un compromiso de dar resultados es la verdad un reto muy tierno también ver a los niños juntos, ver a los papás, nos hace doblar esfuerzos para dar un mejor papel y sobre todo sembrar la cultura del combate a la obesidad en las familias y en ellos creo que la sociedad va a ganar, va a ganarnos para padres y vamos a ganar todos con esto Y no te pierdas las cápsulas de reto infantil saludable a través de www.proyectopuente.com.mx y por supuesto a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter, no te pierdas esto